Desde el mes de noviembre se registraron 11 casos autóctonos de dengue en diferentes localidades de la provincia. Desde la cartera de salud brindaron recomendaciones para evitar contagios. Esta es una enfermedad que si bien nos está dando algunos números en las últimas semanas, la verdad que las condiciones climáticas harían pensar que esos números serían muchos más, y esto hay que decirlo, pero la prevención sigue siendo el eje fundamental. Digo, el uso de repelente, por supuesto, el mejoramiento de las condiciones peridomiciliarias. Es muy importante el descacharrado que nosotros venimos hablando hace muchísimo tiempo, pero esto es una tarea que tiene que hacerse desde el hogar, fundamental, que evitemos los criaderos de mosquitos. Porque si nosotros usamos repelente, pero seguimos fomentando estos lugares, vamos a tener problemas. Obviamente que luego existen medidas más generales, también hay mucho debate ahí, ustedes habrán escuchado el tema de las fumigaciones, los mosquitos están siendo muy molestos, pero el mosquito que transmite el dengue no es el más molesto, esto no quiere decir que no tengamos que atender las otras cuestiones. Yo digo, estamos en una situación bastante crítica, lo que se pronostica de acá en marzo son más lluvias, más agua estancada, evitemos por favor eso, miremos cada dos o tres días de nuestros patios, esa tapita de botella que quedó con agua, el recipiente del agua de los animales y demás, es ahí la clave gente, no hay mucho más, repelente y descacharrado. ¿Cuáles han sido las localidades en las cuales se han registrado mayor cantidad de casos y si son autóctonos o no? Tenemos casos autóctonos, la verdad como te decía hace un rato, nosotros en este momento con las condiciones esperábamos un número mayor, esto nos alienta a seguir insistiendo con la prevención y por supuesto que tenemos mucha migración de otras provincias que ya vienen con cuadros febriles, gente que viene a trabajar, nosotros estamos también controlando esto y por supuesto muy atentos con el equipo para ir a realizar los bloqueos, acompañar a los equipos municipales, acompañar a los equipos de salud también, porque ahí tenemos que ser rápidos en el diagnóstico y en la búsqueda del síndrome febril que llamamos, porque si nosotros vamos rápido al diagnóstico hacemos un bloqueo de verdad de la propagación de la enfermedad. No quiero dejar de destacar la priorización que tiene el Ministerio de Salud y la política pública en Santa Fe con los equipos muy potentes que tratan otra vez de restablecerse después de una pandemia, después de todo lo que pasó, para acompañar también a los equipos municipales. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo entre todos y el compromiso del ciudadano es tan importante como el del equipo de salud. Ministra, tenemos una temporada donde Santa Fe estuvo entre las provincias con mayor cantidad de casos hasta ahora. ¿Qué cantidad de casos tienen registrados? ¿Se puede decir? ¿Está contabilizado? Sí, tenemos, no te lo puedo decir exacto a hoy, pero más de 50 casos entre autóctonos y exportados de algún modo. Es una cifra que nosotros vamos evaluando a través de los reportes epidemiológicos semana a semana. Ustedes saben que nosotros tenemos semanas epidemiológicas. Y sobre todo el monitoreo hoy está puesto en los equipos locales, donde estén atentos a los síndromes febriles. Estos cuadros que son bastante inespecíficos también desde la clínica. Y que por suerte hasta el momento son cuadros leves y pacientes que se han recuperado favorablemente.